Vamos a descubrir Cuál lejos podemos ir Con tu voz puedo seguir Creer en mí Arriesgar Y volar Tu amistad me hace seguir Creer en mí Vosé, eh, G-Mai 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 Ya es tiempo de hacerte oír Escucha mi voz decir Ya es tiempo de hacerte oír Vosé, 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 vosé Sé bien lo que sientes Vosé, 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 vosé A veces siento que soy transparente Vosé, 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 G-Mai Ya no me importa qué piense la gente Lo que importa es el ahora y vivir siempre presente Vosé, eh, G-Mai Vosé, eh, G-Mai Vosé, eh, G-Mai Vosé, eh, G-Mai Somos la voz que se hace más fuerte Si somos más Suena en mi mente y dice que hoy mis sueños voy a alcanzar Si nos unimos ya no habrá nadie que nos pueda juzgar Lo que te hace diferente es lo que te hace tan especial Vosé, eh, G-Mai Vosé, eh, G-Mai Vosé, eh, D-Mai ¡Suscríbete al canal!